Bueno, bienvenido al video del día de hoy. Algunos me habían dicho que querían manejar el módulo de F-Player, entonces voy a pasarle unas librerías que hice hace años. No las tengo ni comentadas porque antes era un poquito más desordenado que ahorita, pero están claras, son fáciles de entender y de usar. Están basadas todas en el data kit del chip. Vamos a mirar cómo funciona. Este módulo es muy interesante porque este módulo me va a permitir a mí reproducir sonidos. mp3, música, audio. Entonces yo puedo hacer una máquina que yo le hable, me conteste o los llamados de teléfono o que yo le dé una orden y me diga hablado. La temperatura está alta, lo que yo quiera hacer. Esto es lo que vamos a mirar hoy. El módulo se alimenta a 5 voltios en BCC y tierra. Se debe colocar un parlante en el speaker 1 y speaker 2. Un parlante de un vatio directamente. Si yo lo quiero conectar a un modulito Bluetooth, de esos que uno compra, de esos parlantes Bluetooth o al equipo de mi casa para que suene duro, entonces se conecta en los pines DAC-R y DAC-I. En estos pines se lleva la salida auxiliar para llevarlo a otro equipo externo o a unos audífonos si los quiero como manos libres. Pero si lo quiero directo en un parlante irían el speaker 1 y el speaker 2 como está aquí en el dibujo. Vamos a mirar a quién es DAC-I. Está cómo se conecta el microcontrolador. El pin de RX del micro no lo vamos a conectar porque está en modo no eco. Él no me va a responder información. El módulo yo simplemente le voy a mandar órdenes para que este pin RX del micro me quede libre y de pronto hago otro video donde yo le pueda dar órdenes por Bluetooth, por Wi-Fi y puede hacer más interesante un máquina Learner o algo de inteligencia artificial que me responda. Recuerda lo que yo le haga. Este módulo, además de esta conexión, permite conectarle unos botones donde se maneje manualmente. Aquí yo tengo ahora mismo el microcontrolador. Lo vamos a simular en Proteus. Y yo tengo conectado el módulo ahorita alimentado a 5 voltios de un cable USB WAR, serial, tierra y 5 voltios. Y el TX de ese cable está en RX. Y aquí en Proteus simplemente creé un puerto con pin. Ese cable me creó un puerto con en mi computador cuando lo conecté. Que en este caso mío es con 2. Un puerto físico donde tengo conectado el módulo alimentado y conectado el módulo. Entonces le debo poner con 2 y 9600 al módulo con pin para que Proteus se simule con el módulo. Otra cosa importante que tiene el módulo que no estoy mirando es que el módulo tiene un pin de Viewsy. Este pin permanece en 1 y baja a 0 cuando está desocupado. Con esto yo me puedo dar cuenta si ya terminó una canción o no y poder reproducir otra cosa para que no se cancele. Ya estoy de acuerdo con el usuario que quiera trabajar. En este momento yo no voy a trabajar el Viewsy porque no es posible porque tengo el micro simulado. Si tuviera un micro físico lo conectaría directamente al micro. Bueno, eso es todo. Vamos a mirar cómo funciona este sistema. Vamos a entonces hacer aquí. Vamos a poner un micro bastante antiguo. Realmente la librería sirve para cualquiera. Vamos a llamar esto de FPlayer. Vamos a guardarlo en esta carpeta que ya tengo. Vamos a coger este 77A 4MHz para que de pronto Proteus no se cargue tanto la simulación. XT porque es 4MHz y PowerAppN1. Aquí no me interesa más nada. Entonces procedamos. Vamos a guardarlo aquí. Entonces vamos a copiar las librerías. Tengo esta carpeta. Yo le voy a pasar estas librerías. La vamos a copiar acá para poder utilizarla. Yo la llamo mp3 chino porque así lo llamé en su momento. No de FPlayer. Bueno, listo. Entonces venimos aquí, ponemos acá, anexamos el punto C en Source, añadir existente, el punto C del mp3 chino. También nos toca anexar el punto H aquí en la librería. Aquí debe compilar esto sin ningún problema. Ah, bueno, vamos a utilizar el WART. Ojo que está con el WART1. Si trabajan con otro WART de otro micrófono que tenga WART2 o WART3, tendrán que cambiar esta librería acá por el WART que vayan a trabajar. Entonces en la librería vamos a agregar la de WART. Y también voy a trabajar con el ADC para leer una temperatura. Y dar una alerta con voz si la temperatura sube o si la temperatura baja. Hasta ahí vamos bien, no hay ningún problema. Voy a darle un pequeño repaso por la librería porque saben que no me gusta que se traga entero la información. Aquí está la información que me dice el Datachip de cómo se le manda, cuál es el inicio, cuál es el final, la versión, si quiero eco o no quiero eco en la respuesta. Entonces, ¿eso de dónde sale? Esto sale acá del Datachip. El Datachip me dice cómo mando yo una información. Todo esto está aquí. Aquí está el Start, el comando aquí y termina con F. Entonces yo tengo aquí los valores. Aquí tengo definidos todos los comandos que acepta el módulo para trabajar. El volumen, si trabaja con la memoria SD o si trabaja con memoria SD o por USB, porque también se puede poner uno USB. El módulo es muy completo. Pero en este caso tengo todos los módulos. Tengo una función para inicializar que simplemente pone a 9600 en puerto, que es la que trabaja el módulo, con un retardo. Porque a veces cuando uno prende el micro ya va a correr y el módulo se demora. Entonces esto es para que te haga una inicialización mejor en el módulo. Hay un cálculo de CheckZone. Todos los comandos hay que calcular el CheckZone. Ahí en el Datachip está cómo. Es una sumatoria de unos datos. Aquí está la información, cómo se hace. Esto es para mandarle datos al módulo. Le manda el inicio, la versión, el largo, el comando, todo lo que quiera. Y 100 milisegundos para que el módulo lo procese. Ya vienen los comandos. Next le manda el comando de NS con el CheckZone y manda el dato. Para que toque la canción anterior, para que toque la canción X, la canción 1, 2, 3. El módulo se le pueden poner hasta 9.900 canciones en un solo carpeta. Y se pueden hacer 99 carpetas. O sea que uno puede poner una cantidad de información en MP3. Aquí no vamos a trabajar con carpetas hoy. Simplemente vamos a trabajar con archivos sueltos. Puedo subirle el volumen. Puedo bajarle el volumen. Puedo ponerle un volumen específico. El volumen va de 0 a 30. ¿De dónde sale lo del volumen? También aquí del Datachip. Si yo escribo volumen. El volumen tiene 30 niveles. También puedo ecualizar. O sea, todas las funciones yo las tengo hechas. Ya simple es para que en escena. Ahorita vamos a mirar la más importante. Bueno, ya no quiero ir arrascando esto. Vamos a empezar con lo que nos interesa. Y vamos a poner aquí. Yo les guardé unas canciones ya al módulo. Ok. Aquí esto lo metí en la memoria CD que está puesta en el módulo. Todo lo que usted ponga le puede poner el nombre que usted quiera. Como se llama la canción. Pero debe iniciar con cuatro dígitos. Del 0, 0, 0, 0 hasta el 9, 9, 9, 9, 9, 9, 999. Ok. Yo aquí no empiezo en el 0. Empiezo en la 1, en la 2, 3, 4, 5. Tengo la 17. No importa el orden. Yo puedo poner a sonar la que yo quiera. Entonces vamos a trabajar con esto. Ya esto lo tengo copiado yo en el módulo. Con esto es lo que vamos a estar trabajando. entonces por eso yo aquí vengo y les coloco que la primera es la música la segunda es una alerta temperatura la tercera es una temperatura baja este es alta esto me dice que un sitio está presionado y esto es un mensaje de enviar el orden les digo no importa porque lo vamos a manejar como nosotros nos interesa vamos a decirle los switches que tenemos el led que tenemos conectado y la variable de temperatura y de código para leer el código de la dc perfecto aquí no hay problema vamos al main y vamos a poner esto vamos a dar un guay uno que no tiene nada vacío y vamos a analizar las funciones entonces sólo para probar ahorita configure mi todos análogos a los canales que están a la izquierda en el micro que son los análogos todos estos análogos como tengo más nada conectado todos los dejo análogos como esto es digital no hay problema entonces configuro la entrada análoga las entradas de los pulsadores la salida del led la salida de tx la salida de la entrada de rx aunque no lo voy a usar para el módulo configuro la resistencia pula para no ponerle resistencia pula acá sino que vayan directamente a tierra algún del aire de iniciar amiento del módulo inicial hizo el módulo proceso la información de inicialización y reproduzco el mensaje bienvenida aquí puedo reproducir mensajes que yo quiera y espero un tiempo para que ese mensaje se reproduzca ojo si yo vuelvo a copiar a darle otra orden se cancela a ésta a menos que yo mire el bus y no le dé la nueva orden hasta que el bus y se desocupe en este momento no lo vamos a hacer con bus y sino con retardo ya de esta manera ya se debe estar reproduciendo la canción x en este caso es la bienvenida que sería la 1 entonces miremos aquí doble clic aquí le pusimos cuatro megahertz seleccionamos acá de ese player ok vamos a monitorear aquí simplemente para ver los datos que le mando yo al módulo ley bien bueno yo tenía aquí un virtual terminal lo tengo con esa decimal para poder ver los los datos realmente ya yo sé que mi librería funciona esto esto es opcional lo tengo en el virtual s pero este opcional ya ya sé que puedo reproducir una canción pero esto no lo importante lo más chévere es poder reproducir de acuerdo a cosas que suceda y es lo que vamos a hacer ahorita vamos a leer el canal análogo vamos a calcular la temperatura y vamos a dar unos mensajes de acuerdo a esos valores a pegarlo esto esto nos va a quedar fácil de entender acá ya esto queda su creatividad pueden poner las canciones que quieran las opciones que quieran entonces leo la temperatura si es mayor de 60 entonces me va a decir que la temperatura es alta 4 segundos para que para que me lo diga vamos a ponerle 5 porque creo que la canción dura más este es el tiempo de acuerdo lo que dure la canción si no debo analizar el bus y para que cuando termine ya esté haciendo otra cosa si es menor me da este valor dejemos ley en 4000 le importa si presiono el switch esté más corto el mensaje va a decir que si está presionado no le voy a meter volumen por ahora voy a quitar esto si presiono el otro me va a poner una música listo entonces miremos esto con este va a poner una música o que música simplemente es la primera canción la bienvenida en la quinta y así yo puedo por reposición la que yo quiera con esto miremos cómo quedó el sistema esto no me interesa si empezando aquí han presionado el switch me dice que presionado el switch aquí canción en el que escucho música va a seguir sonando toda la canción si yo quiero lo que dura la canción si presiono el switch hasta cancelar la canción si la temperatura sube a 60 la temperatura está elevada atención la temperatura está elevada el problema pero si baja 20 la temperatura está baja la temperatura estaba de congelo de congelo la temperatura está baja entonces ya podemos manejar el módulo como uno desee y ahora también tanto a las librerías vamos a ponerle volumen yo puedo controlar el volumen hay función para subir y bajar de uno en uno o de un valor específico entonces vamos a suponer un ejemplo aquí por decir algo que este primer switch mp3 el volumen hay sube hay baja pero le vamos a poner el nivel de volumen que cuando yo presione el switch ese me lo haga bajito me lo haga aún es de hasta 30 pero haga 20 pero que cuando presione el de la música la música me la haga más alta me lo haga máximo volumen que es 30 o sea también podría controlar el volumen y lo que yo haga miremos cómo queda de esta manera ella arranca normal alto con este joven y miren cómo va a bajar el volumen aquí siguieron y con la canción suena abajo entonces puedo manejar la canción que yo quiera de acuerdo a la orden que yo quiera y como les digo más quiero y más interesante es cuando yo con este pin de rx y le conecto un módulo de internet de las cosas o le conecto un módulo bluetooth y le mando órdenes para que él reproduzca o me conteste con voz acuerdo a lo que viene está haciendo remotamente pero este modo tiene una cantidad de aplicaciones espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor suscribirse al canal denle like y muchas gracias nos vemos en una próxima entrega eso es todo